Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de actualidad fulgrana, vamos a ver alguna de sorprendente como una de Hazard relacionado con el Barcelona, lo último de Laporta y Piqué, la oferta de 50 millones por un crack del Barça y lo último sobre el plan B de Laporta para el banquillo del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y como siempre vamos con varias noticias, concretamente con cuatro, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos chicos, antes de ir con la noticia sorpresa sobre Laporta y Piqué, vamos a hablar precisamente cómo se ha esfumado el plan B que tenía Laporta para el banquillo del Barcelona la próxima temporada. El Bayern ha fichado a Julian Nagelsmann de 33 años como nuevo entrenador, el técnico bávaro se trasladará a Múnich desde Leipzig al comienzo de la próxima temporada, el 1 de julio de 2021 y su contrato con el campeón de los récords alemanes tendrá una duración de 5 años hasta el 30 de junio de 2026. Este fue el inicio del comunicado con el que el Bayern de Múnich anunció el fichaje de Julian Nagelsmann. El aún entrenador de Leipzig se comprometerá con el conjunto bávaro una vez finalice la temporada y firmará tal y como dice el escrito hasta 2026. El germano llegará al Allianz Arena para sustituir a Hans Dieter Flick, que dejará su cargo tras una temporada y media. El aún míster Múnichés ganó el triplete en la campaña pasada practicando el mejor fútbol de Europa, pero aún y así dejará al club este verano. Parece que Flick entrenará a Alemania a partir de la Eurocopa, por lo que su salida es algo que muchos dan por hecho desde hace semanas. Lo que estaba por ver era quién iba a ser su sustituto y la verdad es que la elección del Bayern no podría haber sido más indicada. Ahora, Nagelsmann dejará el Leipzig segundo en la Bundesliga ahora mismo para intentar trasladar su filosofía de juego al gigante alemán. Según apunta la prensa deportiva, la apuesta de los muniqueses por Julian ha sido total y van a desembolsar unos 25 millones de euros por él. Una cantidad récord para ser un entrenador que además dejará muy tocado al que está siendo su principal rival por ganar la liga. Un golpe encima de la mesa de los bávaros que demuestran una vez más no tener piedad con sus oponentes en Alemania. Hay que recordar que Nagelsmann ha sido relacionado tanto con el Barcelona como con el Real Madrid. Los blancos le hicieron una oferta en 2018, pero él mismo la rechazó por no sentirse preparado para dar ese salto. Por su lado, John Laporta le tenía el primero en su lista de favoritos en caso de decidir prescindir de Ronald Koeman. El presidente Kuhle, sin embargo, se quedará ahora sin esa opción en caso de que no siga el holandés. Aunque no hay ninguna apuesta segura, todo esto indica que este fichaje podría ser lo mejor que pueda hacer el Bayern para relevar a Flick. El de Leipzig ha conseguido que un equipo sin estrellas y sin grandes nombres juegue al fútbol a las mil maravillas y pueda competir contra cualquier rival. Ahora, en un gigante como el equipo de Múnich con cracks mundiales a su servicio y con una plantilla de más nivel, podría hacer auténticas maravillas. Por tanto, chicos, se le escapa a Laporta. El presidente de la UEFA está cargando duramente contra todos los clubes que siguen sin haberse posicionado en contra de la Superliga. El Barça, que ha mostrado su apoyo al torneo de forma pública, es uno de ellos y el esloveno ha amenazado a los azulgrana igual que al resto. En sus últimas declaraciones incluso dejó caer que estos equipos recibirán su castigo el curso que viene. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No se puede decir simplemente me están castigando porque todos me odian. No tienen problemas con nadie más. No está bien. Y veremos en los próximos días qué podemos hacer. Todos tendrán que rendir cuentas. Ya veremos cómo. Así lo afirmó el Balcánico en declaraciones al Daily Mirror. Además, Ceferín mencionó al Barça o al Real Madrid cuando defendió la postura de los clubes ingleses por delante de las de los demás fundadores del proyecto. Y dijo lo siguiente. Hay una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Se retiraron primero. Admitieron que cometieron un error. Hay que tener algo de grandeza para decirme equivoqué. Para mí hay tres grupos. Los ingleses que se fueron primero. Los otros tres. Atlético de Madrid. Milán e Inter. Y luego los que piensan que la tierra es plana y que piensan que la Superliga todavía existe. Real Madrid. Barcelona. Y Juventus. Así lo indicó. Pero precisamente por todas estas palabras ha sorprendido tanto la información de Rugesa Peras en RAC 1. Según el periodista, Gerard Piqué quedó expresamente con el presidente para comer hace unas semanas, no mucho antes de la explosión que supuso la creación de la Superliga. El central quiso reunirse con el esloveno para interesarse por cómo funciona el reparto de la televisión y cómo funcionaban los derechos de la Liga de Campeones. Pero lo más chocante no es que el defensa del Barça se reuniese con Ceferín, sino que Joan Laporta parece que se unió a la comida en los postres. El responsable del Barcelona también estuvo en esa quedada a pesar de ser el cabecilla de la entrada de los culés en el proyecto. Puede que por eso el máximo mandatario de la UEFA ahora le tenga cierto rencor a los Blaugrana, ya que no se esperaba ese movimiento por parte del nuevo presidente. De hecho, hay que recordar que antes de que el club barcelonista se pronunciara oficialmente a favor de la competición, el balcánico se mostró indulgente con él y con Laporta. Comentó esto, hasta cierto punto me decepcionó todo el mundo, pero el Barça quizá menos. Hace muy poco han elegido a Laporta como presidente y hablé dos o tres veces con él. Laporta estaba bajo mucha presión por lo que ha heredado, no fue su culpa. Eso explicó hace menos de una semana. Por tanto, esta ha sido la gran sorpresa que ha trascendido estas últimas horas esa reunión entre Piqué Laporta y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín. Vamos a hablar ahora, chicos, de una noticia sorpresa sobre Hazard y el FC Barcelona en verano de 2019. Y después de varios meses de especulaciones, el Real Madrid alcanzó un acuerdo con el Chelsea por el traspaso de Eden Hazard, que se comprometió con los blancos hasta junio de 2024. El belga tomó su decisión y según John Vico, su exrepresentante, esta no fue buena, dijo lo siguiente. Fue un error ir al Real Madrid en ese momento, fue su elección, la hizo con el corazón, pero sin razonar, debería haberse ido un año antes o después. Llegar tras la marcha de Cristiano, que se fue en 2018, no en 2019, es como escalar el Himalaya con las manos desnudas. Hay que saber atreverse a decirle que no a Eden, y lamentablemente, algunos no se atreven, le habría aconsejado que se fuera el año anterior o uno después, dejando el Chelsea por la puerta grande. Agregó, además, preguntado por si el Madrid era un buen club para Hazard, su exagente confesó lo siguiente. La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión atlética de este equipo. Tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad, porque el nivel técnico del equipo se acerca al 10 sobre 10. Grandes talentos como James no se han adaptado. En ese sentido, Eden es un jugador para el Barça, no para el Madrid. Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores. A diferencia del Madrid, donde el proyecto no va acorde a su fisonomía, debería haberse quedado una temporada más en el Chelsea para salir por la puerta grande y, sobre todo, preparar su cuerpo para los cambios que se avecinaban. En la misma línea, John Vico sentenció lo siguiente. En el Barça se lo hubiera pasado genial, hubiera tenido más libertad en el campo, hubiera tenido el balón constantemente en los pies y se hubiera convertido en el mejor jugador del mundo. Por tanto, esto es lo que dice el exrepresentante de Hazard. Seguramente no habrá gustado lo más mínimo estas declaraciones en Madrid. Vamos a acabar hablando, chicos, de la oferta del Manchester United por Ousmane Dembélé. Y es que a pesar de la buena temporada de Dembélé en el Barça, las necesidades económicas están por encima. Realmente aprietan y las salidas son necesarias. Y no bastará con algunos jugadores de la segunda unidad. También con piezas interesantes que permitan la reconstrucción deportiva de uno de los gigantes del fútbol europeo. Esa mejoría evidente del rendimiento de Dembélé no evitará, por tanto, que el francés salga. Más aún si cabe si tenemos en cuenta que hablamos de un jugador con cartel internacional y la posibilidad de rejuvenecer las arcas económicas de este Barça que tanto ha sufrido ante el despilfarro de la anterior junta directiva. Así las cosas, el precio que se ha establecido en torno a los 50 millones de euros para hacerse con los servicios de la Perla Gala ha atraído a la mayoría de gigantes europeos. Es el caso del Manchester United que pese a que tiene como su objetivo principal a Rafael Varane no se olvida de la necesidad de firmar un atacante de garantías para su banda. Costando la mitad que Jadon Sancho desde la planta noble del Old Trafford barajan esa posibilidad de llegar hasta los 50 millones de euros unos 44 millones de libras y realizar una oferta formal por el futbolista francés del Barça. Por tanto, chicos, puede haber acuerdo a la vista entre los dos clubes. El Manchester United hará una oferta de 50 millones por Dembélé. Así lo aseguran. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!